¡Buc! ¡Primero, señores! Siempre que lo vea... Vamos, ahí. De ahí para acá. Ahí, vamos. Bien protegido. Pegue. Pego y me protejo. Pego y me protejo. Pego y me protejo. ¡Gancho, crow! ¡Meta el gancho, crow! ¡No sale, no! Que me peguen por mérito al rival, porque trabaja todos los días. Esto, cuando más trabajen, mejores van a ser, señores. ¡Eso! ¡No! ¡Break! Pasa para atrás de golpear. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. No dejes de tirar. ¡Eso! Para acá y para allá. Para acá y para allá. ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¡Vamos! Va afuera esto, ¿eh? ¡Gancho, crow! Para acá, señores. ¡Break! ¡Break! ¡Hook! ¡Vamos, sigamos! Menos de un minuto, señores. ¡Vamos! ¡Vamos! Para acá, para acá. ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Pego y me protejo! ¡Levate la guardia! ¡Eso! ¡Pego y me protejo! ¡Pego y me protejo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pego y me protejo! ¡Pego y me protejo! ¡30 segundos! ¡30 segundos! Bien paradito, bien paradito. ¡Pego y me protejo! ¡Pego y me protejo! ¡Break! ¡Break! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Para acá, para acá! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Excelente, señores! ¡Vamos! ¡No! 5 segundos ¡Listo!